No hay nada más bello que la sencillez, la sencillez del gesto, de la palabra, la sencillez del alma, la sencillez de una sonrisa y también de una lágrima. La sencillez de ver el mundo, de ver el mundo, que nos rodea con un corazón sencillo, pero sincero. Vivir simplemente para poder volar. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su espacio con un servidor Juan Santana Yemayade de los estudios de Canal 4TV, en directo desde aquí hacia vuestros hogares. Amigos y amigas, siempre manifiesto, por no decir casi siempre o siempre, que en estas bellas palabras la sencillez en el ser humano es lo que honra, es lo que realmente le hace ser, ser, ser. Es lo que realmente le hace que los demás vean lo que de verdad muestra, no lo que oculta. La sencillez con la que se puede presentar una persona, la sinceridad, la honestidad, la lealtad, es lo que prevalece con el tiempo. La mentira, lo absurdo, la ignorancia, lo atrevido, es lo que realmente no lleva a ningún lugar, a ninguna parte. Queda en el vacío. Yo sé que muchísimas veces, inclusive, han habido personas que me dicen, ¿usted cree que lo que usted lo que usted predica, lo que usted, que yo no soy predicador, pero utiliza en ese término, lo que usted predica, lo que usted intenta enseñar, lo que usted intenta mostrar en su programa, ¿usted cree que realmente existan personas que luego posteriormente lo puedan llevar a la práctica? Y ¿usted cree que a lo mejor no está predicando, como se suele decir, en el desierto? Pues yo me conformaría, simplemente, que cada noche que yo estuviese aquí, que mostrase algunos versos, algunas palabras, cuando desgloso todo ello, cuando intento ser y servir, al menos, útil, ni tan siquiera como guía, sino útil, con que diariamente, solamente una de tantas personas que podéis estar ahí en vuestros hogares, reflexionasen ante mis palabras, y pudiesen llegar a verlo a la práctica, creo que me veo más que satisfacido, con el objetivo de que esto que yo intento transportar, noche tras noche, aquí en esta televisión, Canal 4 TV, ahí en Yemayá, en el consultorio, al menos no quede en el vacío. Y como siempre he dicho, siempre va a prevalecer, por encima de todo, por encima de todo, la sencillez con la que aquellas personas, inclusive, que ya han acudido ahí a casa, ahí en Yemayá, saben, con la que yo me presento, la sencillez que forma ese lugar donde se encuentra nuestro consultorio, y sobre todo, aquel que viene buscando verdad, le muestro verdad, sinceridad, por encima de todo. Bueno amigos, sin más preámbulo para atender, en la mayoría de lo posible, todas las llamadas que se puedan atender esta noche, decirles que, recordarles que este sábado, se celebra la 34 Gran Exhibición de Taekwondo y Hapkido, en el Polideportivo Insular Rita Hernández, a las 6 y 30, este sábado, aquí en el municipio de Telde. Esto se viene realizando durante 34 años consecutivos, en todas las navidades, en beneficio de los niños de San Juan de Dios. Como ya en noches pasadas, esta noche también, hoy, aquí en este directo, se van a rifar dos entradas, entre las llamadas que entran en el directo, para colaborar con este donativo, que, bueno, pues, lleve, como durante 34 años, viene haciendo el maestro Ban Kyung Wong, presidente de la Asociación Española de Hankub Hapkido, maestro entrenador nacional, una persona que llegó aquí a Canarias, dentro de su filosofía, dentro de esas técnicas de defensa personal, donde muchos hemos pasado por sus manos, aquí, por lo menos en esta casa, somos tres, ya lo he dicho, el director de esta televisión, el redactor y un servidor. Como filosofía, como defensa, no como para violencia, como puede estar existiéndose, que en algunos casos, donde algún determinado deporte de contacto se utiliza para gamberrear y para maltratar a otros individuos que no tienen, a lo mejor, la capacidad de poder llegar a defenderse. Está claro de que esto también no deja de ser una filosofía, es una disciplina, y el deporte, sea cualquiera que fuese, siempre es conveniente y siempre es bueno. Bueno, y si no, véanme a mí, lo fornido que estoy, todo el deporte que hago. Está claro que llevo unos cuantos años haciendo vida sedentaria, pero tengo el propósito de, igual a lo mejor no continuar con esa vida sedentaria, sino entrar otra vez nuevamente en la línea en dedicarme un huequito también a mí, que lo estoy necesitando, sobre todo en esta última partida de este año, donde hemos tenido que sofocar, donde cerrar, y donde aún todavía me quedan poquitos, al menos dos o tres casos, que cerrar, para dar, como bien digo, caso cerrado, ahí en Yemayá. ¿Que dónde se encuentra Yemayá? Pues en la zona de las Alcaravaneras, ciudad de las Palmas de Gran Canaria, y exactamente en la calle Pi y Margal, número 13, cerquita de, bueno, una de las calles que van a tener a las Alcaravaneras antes de llegar al Mercado Central. Que no sabéis ubicaros, es fácil, ustedes llamáis al 928-965-854, que es para pedir cita con Juan Santana, al 928-965-854, y mi compañero, mi amigo, mi hermano Marcos, le va a indicar cómo llegar allí, a esa, a su casa, como si se tratase, ya dicho, de un GPS. A este número, si queréis tener una entrevista en privado conmigo, al 928-965-854. Buenas noches, Kevin. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Nos ponemos en marcha esta noche? Venga, de acuerdo. Hola, buenas noches. ¿Es a mí? Creo que sí, es a usted. Buenas noches. Fecha de nacimiento. Mire, que yo lo llamé hace, hizo ya más de un año. Sí, mi amor. Preguntando por un hijo mío por el trabajo, y me dijo que iba a tener un trabajito pronto, que a lo mejor después se quedaba, pero ahora lo pusieron en el paro. Estuvo trabajando un año. ¿Te digo la fecha de él? Sí, o sea que se puede decir que esa premonición, esa clarividencia que vi esa noche se llegó a cumplir, quiere decir, lo que al final a lo mejor no surgió fue de que se quedase en la empresa. Era una sustitución lo que hizo. Bueno, lo importante es sembrar para recoger. Ya él sembró durante este año, y si ha sembrado seguramente que volverá a repetir. Y si no es ahí, pues podría ser en cualquier otra empresa. Bien, dime por favor su fecha de nacimiento, si eres tan amable. Sí, la fecha de mi hijo es el 4 del 1 del 66. El 4 del 1 del 1966. Bien, de acuerdo. Pues vamos a ver lo que nos dice el tarot, ¿te parece? Vamos a ver. Sí, ¿qué deseas que se abra, a la izquierda o a la derecha? La derecha. La derecha. Perfecto. Bueno, aquí lo que se sigue presentando es fuerza, ¿de acuerdo? Dentro del campo laboral nos dice que si es cierto de que va a haber un parón, que va a ser inclusive, a lo mejor podría ser prolongado, no prolongado como a lo mejor pudo estar en alguna ocasión durante casi cerca de un año o más, ¿cierto? Sí. Pero antes de que yo dijese en esa llamada que dices tú que hace un año y pico, atrás te dije que sí, que venía en este 2015 a estar ocupado. Nos dice que dentro del 2016 quieto no va a estar, eso ya te lo digo antemano. Bueno, pero sí van a seguir surgiendo golpes de suerte, donde en uno de ellos tiene que cuadrar ya por completo la estabilidad y el equilibrio. Se presenta la carta del cambio dentro del año 2016 y podría ser inclusive en esta empresa donde ha estado viviendo por sustituciones, donde quizás pudiera suceder que hubiera una prejubilación, donde quizás pudiera haber la posibilidad de un hueco y lo fueran a introducir a él. Ojalá que así realmente fuese, porque lo que sí realmente las cartas confirman es que equilibrio laboral va a haber y va a existir dentro del 2016 y fructífero un golpe de suerte. Ese podría ser quizás el golpe de suerte, donde realmente ya pudiera tener una estabilidad, o sea, no estar dependiendo de que si ahora me llaman o no me llaman, que si ahora voy por un mes o por dos meses o por tres meses, sino ese equilibrio dentro de la parte laboral. Cierto también, debo decirte que se ve que hay un parón momentáneamente prolongado en algunos meses, ¿de acuerdo? Sí. Pero que bueno, que la carta del carro, y con la fuerza que se abre y se cierra esta tirada, debo de manifestarte y decirte que no hay motivo de preocupación dentro de la parte laboral, porque en el 2016 da su fruto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, mi niño. Gracias a ti. Que yo te bendiga. Gracias, muchísimas gracias a ti también. Gracias. Qué bonito, ¿no? Lo de las bendiciones, me encanta. Es algo que me conmueve, de verdad. No hay nada para mí más hermoso. Hoy hubo alguien que también es especial, es alguien también que ya es parte también de ahí, de esa casa, de esta gran familia que se ha ido formando en Yemayá, donde dentro de un ejercicio espiritual que se realizó, porque ya lo he dicho, en Yemayá nos hacen trabajo, aquellos que quieran o vengan buscando trabajos o cosas raras, no pierden el tiempo, no se equivoquen, porque ahí lo único raro puedo llegar a ser yo si me faltan el respeto dentro de ese campo. Decirles que, bueno, pues me emocionó dentro de este ejercicio porque hubo un momento de petición. Y quien dice que también esta persona pide por mí, por mi familia y por mis hijos. Qué mayor recompensa, ¿no? Que una persona que está pasando por una obra, que está pasando por un ejercicio espiritual, que también, aparte de pedir por todas y cuantas aquellas personas, quiere que realmente salgan de los estados en los que están, también pide indiscutiblemente por mi salud, por la salud de los míos y por la salud de mis hijos. No hay mayor recompensa y mayor gracia que el agradecimiento de estas formas. Para mí siempre lo he dicho. No hay dinero que pueda comprar la sencillez, como bien he dicho desde el principio, la sinceridad. Y está claro, las buenas intenciones de todas y cuantas aquellas personas a diario se siguen acercando, buscando respuestas y herramientas para seguir avanzando en el camino. Seguimos, Kevin. Vivir para volar. ¿Que no podemos volar? Sí, podemos volar. ¿Como la sabes? No. Pero nos podemos sentir así de libres en el aire. Y en el piso, sin tener que elevarnos. Pero primero hay que saber vivir. Saber entender lo que es vivir. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Fecha de nacimiento si eres tan aval? 4 de febrero del 83. 4 de febrero de 1983. ¿Y en qué podría ayudarte? Pues te quería sobre el amor. Perdona, porque te oigo con dificultad. Sobre el amor. Sobre el amor. Bien. ¿Qué quieres saber sobre el amor? No, pues... Es que te oigo con un poquito de dificultad. Dime. Que si habrá alguien o no, por ejemplo. Que si se presentará alguien realmente en tu camino a lo largo de... Sí. ...lo que queda de este año. Sí. O inclusive dentro del 2016. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Estás tocada todavía? No. ¿Ya estás liberada? Sí. Bien. Sí. ¿Crees que ya sabes el concepto de lo que es vivir? Sí, yo creo que sí. Sí. Y ahora lo que quieres realmente es extender tus alas y volar, ¿verdad? Claro. Pero volar al lado de alguien que realmente no sea ni lineal. Alguien que sea realmente, como yo digo, a veces el calificativo de indio, ¿no? De este hombre que realmente tenga la cabeza modelada y que no nos siente como recibidor en el baño y nos haga comer en el dormitorio, ¿no? Pues sí. Bien. Pues vamos a ver qué dicen las cartas, querida amiga. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. ¿Qué chungo lo tienes, eh? Pero no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. ¿Tú te consideras? No, suponer no. Primero que nada es simplemente te he tanteado, ¿de acuerdo? Si es más psicología inversa, a ver cuál sería tu reacción. Es cierto de que estás preparada y que estás dispuesta realmente a avanzar dentro del campo del amor. La carta del carno dice que aquella persona que debe de entrar y que entrará, no muy pronto, sino cercano, podríamos decir sobre el mes de mayo o junio, cuidado, todavía pueden haber algunos demonios que te vayan a seguir rondándote y rodeándote, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pueden haber algunas persistencias, inclusive de individuos que se podrían presentar del pasado, ¿ok? ¿Perdón? Sí, sí. Vale. Está claro que yo no soy quien para decirte, porque tú escoges, evidentemente, pero yo sí está claro que aquello que ya en el pasado no nos sirvió en el presente, ¿para qué coño lo queremos en el futuro? Digo yo. Bueno, entonces, esta persona que se presenta, se presenta como eso, esa identidad que yo hago en la reflexión de ese indio, ¿no? Esa persona entregada, esa persona dispuesta, esa persona que venga con intenciones de, además, mostrar unión. Sí, hay un detonante importante donde nos dice que casi llegando al mes de mayo o junio puede ser que conozcas a una persona que va a llevarte una diferencia de edad, ¿ok? Sí. Una diferencia de edad que podríamos estar hablando, pues, entre, de tres a cinco o siete años mayor que tú, ¿ok? Ajá, sí. Además, creo que realmente, yo siempre lo he dicho, de forma genérica, creo que el hombre dentro del campo, dentro de las parejas heteros, está claro que siempre debería ser un poquito más de edad, aunque a veces también te encuentras tíos de cuarenta y pico años como yo, que somos unos auténticos mayangos. Sí, pero, pero a lo mejor hay chiquillos de veinte años que son muchísimo más hombres que muchos hombres con cincuenta, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada que ver, pero sí es cierto que el hombre madura un poquito más tarde que la mujer. Entonces, ya está bien ya de tanta chiquillajada, porque tú eres una niña que realmente lo que quieres es formalizar y quieres vivir realmente lo que es el amor sin tanto tropiezo y sin tanta parafernalis, sin tanta historia y sin tanto dime y ahora esto y ahora mi madre y ahora aquello, sino libre, ¿no? Con esas alas extensas. Sobre el mes, te digo, a partir del mes de mayo, sí aparece alguien importante en tu camino. Es un momento todavía para dedicarte aún más todavía a ti, a tu lado espiritual y, cómo no, convocarte a ti misma, invitarte a que sigas dentro de la línea, que se me presenta por medio de las cartas, con unos valores y una integridad plausible y, además, con una coherencia y una madurez impresionante en todos los campos que te has propuesto. Ahora mismo, ¿tú estás ocupada? ¿A qué te refieres? ¿En la parte laboral? Sí. Ok. Bien. Eres un punto de referencia muy importante dentro de la empresa, ¿lo sabes? No. Bueno, pues quiero que tu estima se suba y se eleve porque no tienes por qué desmerecerte ante otras u otros porque sí se ve aquí en las cartas que a ti se te tiene estima. Eres una persona que marcas, ¿de acuerdo? Eres una persona que deberías, por eso quizás este debería ser el espacio, que deberías de terminar, de ubicar para reencontrarte y mirarte constantemente en la medida de lo posible en el espejo y ver realmente lo que eres por fuera y lo que eres por dentro. ¿De acuerdo? Bueno, hablando de trabajo, hay una persona en el trabajo que me gusta, pero bueno, supongo que no es la persona que has visto porque ya la conozco. Yo no he dicho que no pudiese ser. Lo que está claro es que si hay una persona que ya dentro del lugar donde tú estás trabajando a ti te agrada y te gusta, no hay nada escrito, no hay nada dicho. A lo mejor podría ser esta persona precisamente la que se comenzase con una historia importante a partir de la fecha en la que yo te digo. O sea que puede ser una persona que ya conozco. Sí, pero lo que no estamos hablando de, o sea, lo que no estamos hablando de lo que yo te decía eran de los chuchumecos que han podido estar en el pasado, o sea, los que sí han sido pareja tuya, ¿de acuerdo? Este señor, no, este señor lo conoces, pero es una persona que realmente no ha estado y no ha compartido contigo en ningún momento de tu vida ni de intimidad, sino simplemente la parte laboral, ¿de acuerdo? ¿Y dejas algo de esa persona característico? No, no hay datos, no se me presentan datos, no se me presentan datos, pero creo que sí está dentro de los parámetros de lo de la edad que yo te dije, ¿verdad? No sé, un dato curioso, por ejemplo, es que es una persona de color, pero lo de la edad no la sé. ¿De color a qué te refieres? ¿Es un negro? Es una persona de raza negra, sí. No, de raza negra no, un negro, porque yo soy un blanco. O sea, vamos a ver, porque tú a un negro no le digas, tú eres de color, dice, no, de color eres tú. Porque tú cuando estás estreñido y vas al baño y vas a apretar, te pones colorado. Cuando te das una fatiga, te quedas amarillo como un chino. Yo soy negro, yo soy negro. Y a mí no se me notan los cambios de la piel. O sea, los que somos de color somos nosotros, ¿ok? Los blanquitos somos de color. El negro es negro y el amarillo es amarillo, eso está clarísimo, ¿de acuerdo? Pues mira, como dato curioso, pues da la casualidad que yo hablo de un indio, te hablo de ese indio. Y un indio puede ser también, está claro, un indígena, un hombre negro. Sus raíces pueden ser tanto latinoamericanas como africanas, donde inclusive sus antepasados podrían haber pertenecido a tribus, ¿de acuerdo? O sea, qué misterios más extraños suceden aquí a veces, ¿verdad? O sea, que yo puedo conocer a esa persona, aunque ahora mismo me estés hablando de Mayo. Sí, ya la puedes conocer, ¿de acuerdo? Pues nada, esperemos que al final sea el del Colacao, el que te toque. ¿Ok? Si es realmente así. Nada, un beso muy fuerte y hacia adelante, ¿sí? Un beso. Gracias a ti. Fuerte, adiós. No, es cierto, vamos a ver, no hay raza. Yo considero que no hay raza. Ni no hay colores. Realmente, el que te colo, los que somos de colores somos los blancos, porque somos los que cambiamos. Nos dan un susto y nos quedamos blancos. Nos dicen un piropo o nos dicen cualquier cosa que nos pueda sobrecoger y nos quedamos rojos, ¿no? Nos podemos poner colorados, como encasnados, como decimos aquí en Canarias. Y está claro que nos damos una fatiga, una baja de tensión y nos ponemos amarillos. Los negros son negros y los amarillos son amarillos. Yo llamar a un negro el señor de color, yo, para mí, y cuidado, esto tampoco es decir, no, el negro. No, vamos a ver, el negro, si hay un blanco y un amarillo, está claro que si quiero distinguir al señor, el de la tez negra. Hay formas en las que, con respeto, podemos identificar a una persona, inclusive por el color de su piel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué? Tú tienes ahí un indio que podría ser, bueno, interesante. Como digo, siempre hay sorpresas en este directo. ¿Seguimos adelante, Kevin? Vale. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Fecha de nacimiento, si eres tan amable? El 5 de 7 de 78. ¿El 5 de 7 de 1900? 78. Sí, ¿en qué podía ayudarte? Quería saber sobre la pareja. ¿Sobre la pareja y qué quieres saber sobre la pareja? Quiero saber a ver si hay personas metiendo cizaña, chismes. ¿Cizaña y chismes? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Y 22 años. ¿Con 22 años que lleváis juntos? Llegas a la tesitura en un momento determinado de pensar que por una conducta que está sucediendo con este señor, con tu esposo, ¿es tu esposo? Sí. ¿Crees que realmente pueda estar poniéndose en duda, inclusive, alguna credibilidad? Sí. ¿Sobre tu persona? Sí. Pero bueno, ¿estos sinvergüenzas siempre han estado alrededor o es que han aparecido? No, 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 desde hace poco, sí. Vale. 5 del 7 de 1978. ¿Y cómo está tu esposo de salud? Por ahora bien. Bien, perfecto. ¿Cuál deseas que se abra, la izquierda o la derecha? Izquierda. Izquierda. Bien. Realmente la pregunta no es realmente pregunta. ¿Tú podrías confirmarlo? O sea, ¿tú mismo puedes creer que puedan estar existiendo personas que estén trayendo malas vibraciones, malas energías, como para intentar querer romper vuestra relación? Sí. Y si es así, ¿él no lo ve con esa claridad? Yo creo que no. Vale. Que le tiras más la sangre. Le tiras más la sangre. Bien, está claro que entonces mientes, o por error, no que mientas, sino por error. Antes cuando te dije que si habían estado siempre, me diste que no, que eran personas que habían aparecido hace poco. Si dices que tiras la sangre... Ah, perdón, no, no, te entendí si ese motivo era hace poco, te entendí. Tranquila. No, 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 saludos, tranquila. Ya lo he dicho, aunque yo me ríe y aunque yo utilice la discusión de rápido, estoy muy pendiente de lo que ustedes quieren, que yo quiera que esté pendiente. Sí, sobre todo a ustedes, ¿de acuerdo? Para poderles ayudar. Bien. Coño, pues ya podrían estarse quietitos, digo yo, ¿no? Y dejar a cada uno en su casa y en paz con Dios. Y dedicarse a la barra o entretenerse a hacer punto en cruz, punto en cruz se llama, ¿no? Sí. O, no sé, deberían dedicarse a cualquier otra cosa. Mira, yo debo decirte que realmente esto sí es cierto y tú lo tienes confirmado, lo sabes. Y no es que venga de nuevo, ¿ok? Puede ser que esté entrando de nuevo a lo mejor otras historias en este momento donde realmente la unión se quiere trastocar en vuestra relación, ¿de acuerdo? La carta de la templanza nos dice que siempre han querido proponerte, siempre han querido proponerte, te han querido nominar para estar fuera, ¿ok? Donde siempre han habido deterioros, donde siempre ha habido intentos, donde siempre ha habido conatos de transportarte inclusive desequilibrio psíquico y emocional ante las conductas de tu esposo, ante determinadas situaciones que han habido dentro de la familia, ¿ok? Aquel hombre que realmente responde ante una acción equivocada, sabiendo que realmente con quien ha decidido, con quien decidió durante 22 años compartir su vida eres tú, está claro que hay algo que sucede que no llega a hacerle ver con claridad, como en otras ocasiones había visto, de que los otros eran los que estaban equivocados, no que eras tú la equivocada, ¿cierto? Sí. Entonces, está claro que las personas, tú sabes que les gustan llegar, indagar y ver, a ver de qué forma podemos seguir metiendo el dedo en la llaga y a ver de qué forma podemos fastidiar esta historia. Yo debo decirte que aquí se presentan dos mujeres bastante interesantes e inquietas, interesantes e inquietas. ¿En qué sentido? Donde además, interesantes e inquietas, interesantes quiere decir porque es interesante, sería para analizar, a ver por qué motivo realmente ellas no miran dentro del interior de sus casas, a ver si todo está ok como para ir queriendo destruir los hogares de otros. Por eso digo que resulta interesante, inquietas, inquietas es que han buscado y están buscando ayudas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Están acudiendo? ¿Ayudas para ellas, no para mí? Ayudas para ellas, por supuesto, pero donde el kit que hay que sacar fuera eres tú. Ya, ¿y lo consiguen? Yo creo, tú, lo que deberías de pensar no es si lo consiguen, lo que deberías de pensar es, ¿lo vas a permitir? No, yo no, por supuesto. Vale. Pues creo que llega el momento, todavía voy a decirte y voy a atreverme que a pesar de que ya hayan ido, hayan caminado, hayan realizado, todavía llega a su momento donde puedes prevenir esta situación y no terminar, terminar, o sea, tener que terminar sanándola, que son cosas distintas, ¿de acuerdo? Hay un momento exacto donde ahora mismo las cartas nos dicen que en este cierre deberías de evolucionar, deberías de visitar a algún profesional si le conoces, si realmente alguien o te han dicho, o alguien que conozca le ha ido bien y si en su defecto no es así y si te apetece, pues acudir a mi consulta y desglosar todo esto un poco. Mi pregunta es la siguiente, ¿confirmas que realmente son dos mujeres? Sí. Vale. Pues yo lo que te digo es, no te preguntes y lo conseguirán, sino pregúntate, ¿voy a permitir que lo consigan? Que son cosas distintas. ¿Tú crees que vale la pena luchar? Sí. Pues mueve el culo. Sí. ¿Más claro? No te lo puedo decir. Mueve el culo porque van rápido, pero les podemos coger el paso. ¿De acuerdo? Sí. Y una pregunta más. Me gustaría saber, ¿voy a tener problemas con mi pareja por no posicionarme a favor de esa persona? ¿Ya los estás teniendo? Ya. Pero hasta ahora yo pensaba que él estaba de mi lado y no hubiera el suyo. Yo creo que se está virando. ¿Se está virando? ¿Hacia? Hacia el otro lado. ¿Y el motivo? Aunque él no quiera. Aunque él no quiera, que son cosas distintas. ¿De acuerdo? Vale. Porque lo están haciendo por eso. Claro, lo están forzando a que realmente él mire hacia el otro lado y no mire al lado que realmente debería de mirar, que debería de ser hacia ti, frente a frente y a tus ojos. ¿Ok? Vale. Bueno, pues gracias a ti por tu llamada y te digo. A moverme. Sí, muévete. ¿De acuerdo? Bueno, gracias y un beso muy fuerte. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao. Como siempre digo, si a aquellas personas les presto confianza de aquí de este directo lo consideran oportuno y no conocen a ningún profesional o alguien que ya en algún momento les haya podido resolver alguna historia de cualquier índole, bueno, ya aquí tenéis el número y sabéis dónde podéis localizarme, en el 928-965-854, para tener una entrevista privada y para poderles dar soluciones al respecto ante algunas situaciones que pueden ser a veces hasta escabrosas. ¿De acuerdo? En fin, seguimos Kevin. Vale. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, bien, aquí, como digo, todas las noches a la espera de vuestras preguntas, de vuestras reacciones y del misterio que conlleva a veces las formas extrañas del ser humano de comportarse entre algunas situaciones, ¿verdad? Y hasta dónde pueden llegar a recurrir, hasta dónde llega la magnitud de la gravedad de algunas personas, el querer fastidiar el camino de otras. Pero bueno, como ya yo he dicho, ya hace tiempo que dejé de preguntarme por qué, simplemente creo que el arcoiris tiene un montón de colores y el negro resulta ser un color bonito también, pero si se viste con claridad, que son cosas distintas, ¿verdad? Pero hay personas que se visten de claridad y al final son negros del carajo, Dios casi se me escapa. Bueno, da igual, pues estamos en turno de noche y no que también que dijera algo que se le suele decir también a los testículos del hombre, pues tampoco hubiera estado... Vale. Mira, ¿y tú qué tal estás? Mira, ahí Juan, llevándolo, mamá hace mañana un mes de muerta y ahí lo voy llevando. Es triste, pero ahí, y tú me vas a matar a mí porque yo ya he hablado contigo sobre este tema, pero... A ver, mi novia ha vuelto a recargar, ¿me entiendes? Ahí quiere nuevamente relación, pero mira, me ha mandado últimamente esta noche unos mensajes, unos pleitos por teléfono que no veía por WhatsApp. Y yo quiero saber ya lo que realmente quiere ese hombre, Juan, porque estoy agotada ya, ya... Yo no aguanto, mira, entre lo que pasó, lo acababa de pasar con mi madre y él pidiendo mis cosas imposibles que yo ahora mismo, ni por mi cabeza pasan, que no sé... ¿Y por qué literalmente ya no lo mandas a la mierda? O sea, sí, automáticamente, tú vas a coger lapas ahí a la playa de la Laja. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero mira, es que me trae negra, hasta me acaba de bloquear, pero porque quiere cosas, Juan, que ahora mismo yo no... Vamos, no estoy yo en eso, no entiendo, este hombre... no sé, no sé. Pero si ha sido una persona que no ha estado cuando tenías que estar... No, 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 y ahora ha vuelto a la carga. Y ahora lo que pretende es que tú sí estés para él, en sus necesidades, inclusive fisiológicas. Perdón, Juan, que no te escucho... Que digo yo que ahora sí él quiere que tú estés para él, inclusive en sus necesidades fisiológicas. Sí, te entiendo lo que me quieres decir perfectamente, porque es así, pero realmente qué es lo que él quiere. Yo necesito saber si este hombre me ha hecho alguna etadura, me ha hecho algo, porque yo no puedo decir no. ¿Por qué tú no puedes decir no? Sí, Juan, yo quiero saber si realmente él me ha hecho algo, cualquier cosa, porque es que no sé, no sé lo que le pasa. No, será que no sabes lo que te pasa a ti, que son cosas distintas, él sí, él es un descarado, él es un descarado, un sinvergüenza, un hipócrita, ¿de acuerdo? Que tú aún todavía estás con un luto y todavía lo que quieres es que juguéis a las casitas, ¿de acuerdo? No sabes respetar o no sabes ver en qué estado estás tú emocional y psíquicamente ahora mismo, como para venir a reclamar cama o cuando realmente cuando tenía que estar no estar. Entonces vamos a ver, el problema eres tú. Aquí no hay brujería, aquí no hay existencia de mundos esotéricos, no hay historias, sino que pasa que es una persona que ha logrado manipularte de alguna forma, ¿de acuerdo? Donde tú debes de que inclusive en un momento determinado, pues oye, si tienes que acudir a un especialista para que te ayude a intentar salir de este caos con este individuo y que te dé la fuerza suficiente a hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no es motivo de pensar que pudiera existir, como se dice eso, algún campo abierto donde este señor te haya hecho algo, donde haya hecho alguna bobería, alguna brujería y demás porquerías. No, yo creo que el problema está en ti realmente, ¿de acuerdo? Cuando tú, yo creo que este señor ha llegado en un momento determinado en tu vida donde estabas débil, donde hizo y deshizo, donde aparece y desaparece, donde cada vez que llega el momento en el que tú, cuando más necesitas un abrazo, es lo más cercano a lo mejor en ese momento que es lo que tienes y a lo mejor le demandas. Entonces yo creo que tú tienes un síndrome, ¿de acuerdo? En el cual deberías de estar, deberías ser tratado a lo mejor con un especialista para poderte ayudar a salirte de este... Sí, me van a mandar, Juan. Me van a mandar porque claro, yo he quedado muy mal de lo que es la enfermedad de mamá. Sí. Al morir conmigo prácticamente porque me echaron fuera, como te dije el otro día, al final, porque el protocolo es así, entonces él no lo entiende, no lo comprende, es una persona egoísta de sí misma. Y no, no, por eso te digo que si hay que finalizar, se finaliza y punto. Yo soy coherente y consecuente y si tengo que hacerlo, lo hago y punto, porque primero soy yo. Pues eso es lo que tienes que hacer. Desde aquí yo enviarte un abrazo muy fuerte, enviarte muchísima fuerza y bueno, si en caso de que tú quisieras, pues no sé, que en un momento determinado también, aparte de que eres una guía, que eres alguien que realmente, bueno, pues tú sabes dónde me puedes localizar, y ahí es donde yo me encuentro y ahí podemos hablar más largo y extendido y darte algunas herramientas que podrías estar necesitando tú en estos momentos para sacarte este lastre de encima, ¿de acuerdo? Desde aquí un beso muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a ti por llamar, sí. Gracias a ti por un montón, mi niño. Nada, faltaría más. Un besito. Adelante, un beso, chao. Seguimos, Kevin. ¿De acuerdo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable. 21 de julio de 59. Aguazlo. Repíteme otra vez, 21 de qué? 21 del 10 del 59. Del 10 del 59, ok. ¿En qué podría ayudarte? En el amor. ¿En el amor? ¿Quiere que te busque un pibito? No, no, no. ¿Ya lo tiene? No. ¿Y que quiere un carcamás? No, 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 los pibes me gustan más. No, 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 los pibes me gustan más, que quiero que te diga, la verdad, la verdad, hombre, ya leí. Bueno, pues no, lo que faltaba, ¿no? A ti te pones entre un mantecado seco y te pones una minojita de esta bien fresquita hecha, no, te vas a poner un mantecado para ñungarte y tienes que estar viendo medio litro de agua. No, 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 está claro que nos vamos al merengue fresquito. Mira. Bien, dentro del campo del amor, lo que quiere saber es que realmente exactamente es si de verdad va a entrar alguien con fundamento en tu vida, en esta etapa. ¿O ya hay alguien que está entrando con fundamento? No, 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 realmente, realmente es que entró alguien con fundamento, pero no sé qué pasó, pero se fue. Entonces mi pregunta realmente es si volveré a estar con él o no. Sí. O a ver exactamente esta etapa tan corta que hubo, si realmente qué pasó. De acuerdo. ¿Quiere decir que sea la izquierda o la derecha? La derecha. Bien, vamos a la derecha. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede entrar en la vida de uno con tanta fuerza y de repente desaparecer como si fueran fantasmas? O realmente han sido fantasmas y no nos habíamos dado cuenta desde el principio. Yo lo que sí debo decirte de aquí que no hay evolución con esa persona que pudo entrar con fundamento en tu vida. No veo evolución, yo lo que veo es una fuga, no es provocada, sino simplemente creo que aquí al final tarde o temprano venía a suceder algo similar a esto. Lo extraño es que, y lo que te deja a ti desubicada es lo que yo dije antes, de que nos preguntamos, ¿pero por qué? O sea, de repente se fuma esta persona y no deja de ser aquello con lo que yo le conocía, aquello con lo que él se presentó. Bueno, pues yo lo que debo decirte de aquí es que no deje ninguna puerta abierta dentro de este campo, ¿de acuerdo? Esta persona que no ha sabido en el último momento de mantener la cordura suficiente para enfrentarse ante una situación o decirte en un momento determinado, necesito un quiscar, necesito un tiempo, necesito recapacitar, me debo que no es, que quizás a lo mejor me he precipitado. Bueno, aunque sea una explicación estúpida, ¿de acuerdo? e incoherente, pero por lo menos dar la cara, ¿no? En este caso yo creo que lo que no debe de mantener ninguna puerta abierta a la esperanza de volver a estar con este hombre porque creo que realmente no es el hombre que debería estar en tu camino. Aquí se abren cartas de cambios importantes dentro del 2016, donde realmente ese hombre de fundamento, aquel hombre que realmente, sí, el fundamento se puede presentar una persona, pero el fundamento se demuestra en el día a día, en el proceso en el que vamos evolucionando dentro del campo del amor o en cualquier campo, sea laboral o donde sea. Entonces, lo que sí te digo es que yo no mantendría la esperanza, ¿de acuerdo? No mantendría inquietud ninguna porque si regresase o no regresase este señor, porque realmente ya te debo decir que lo que se presenta en la carta dentro del corte es la carta del colgado y por lo tanto se fracciona con la carta de la torre. O sea, aquí realmente no hay evolución, lo que puede haber es un deterioro y un desequilibrio que te pueda a ti en un momento ocasionar esta situación. Yo lo que sí haría sería ahora nuevamente empezar a revivir como lo que estabas haciendo antes de conocerlo a él, volver otra vez a activarte dentro de tu sociedad, dentro de tus actividades y esperar, está claro, a esa llegada que llegará indiscutiblemente de este señor que pueda ser el compañero que realmente debe estar en tu camino. Sí, yo realmente lo que no estoy muy de acuerdo contigo es porque realmente no ha dado excusa. ¿Cómo? Sinceramente, que en ningún momento él ha dado excusa, ¿no? Él ha dicho las cosas y ya está. A mí lo único que me ha pasado, sinceramente, que era mi pregunta que te quería hacer, es que me llama muchísimo la atención cómo me desorienta. Sí, es que... Hoy te dice una cosa, o sea, hoy me dice una cosa... Pero entonces, ¿en qué parte estás en desacuerdo conmigo? ¿O entendí yo mal que estás en desacuerdo? No, no, lo que tú me decías es que, bueno, desapareció y no enfrentó la situación, no quiso hablar y no, no, realmente no sucedió así. ¿No? No, 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 sinceramente no. ¿Cómo sucedió? Esto, yo te había explicado cómo esto sucedió, sí, yo, este señor fue pareja muchísimos años mía, estuvimos separados, volvió y estuvo unos meses. La situación, en fin, la verdad, la situación de convivencia fue un poquito complicada, sinceramente, tercero, pero no supo lo que tú me estabas diciendo, no supo superarlo, es lo que yo entiendo, ¿no? Vale, y entonces, ¿y él se marcha y te da una explicación? Sí, sí, sinceramente me ha dado explicaciones, sinceramente. Te dijo, se sentó y te dijo esto y esto es lo que hay. Sí, 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 sinceramente sí. Lo único que declaro a mí... Mejor todavía, porque yo lo que veo, entonces lo que yo veo aquí son mentiras, es lo que yo podría decir. No, yo lo único que pasa, Juan, perdona que te interrumpa, es que realmente me ha desorientado, es como mi pregunta, es como si a él realmente no lo dejaran dar un paso, ya no conmigo, a ver si me entiendes, ya no conmigo solo, ¿no?, sino realmente en la vida. Porque yo lo conozco hace muchos años y me llama muchísimo la atención, o sea, que en el fondo me siento mal hasta por él, porque yo digo, es como que no lo dejan seguir en la vida. No, yo lo que sí veo aquí son mentiras, ¿de acuerdo? Si realmente él da una justificación en donde discrepas conmigo, en lo cual yo lo que veo es que realmente no la da en cierta forma, en la que en cierta forma, como en una ocasión se pudo esfumar, en esta ocasión también se vuelve a esfumar, dando a lo mejor una explicación que no llega a ser lo suficientemente tangible y con el peso suficiente, ¿de acuerdo? Está claro que soy una persona que ya estuvo en tu camino en su momento y conoce y sabe, y además con seguridad sabe que puede caminar contigo si desaparece y luego vuelve en el camino a encontrarse contigo y no vuelve nuevamente a ver aquello que pudo ver durante todos esos años en esta segunda etapa, está claro que lo que yo veo son mentiras, o sea, yo creo que realmente a él nadie le está poniendo nada encima, nadie le está tapando, nadie le está ocultando, nadie le está realizando nada para que él no dé un paso hacia adelante. Yo creo que es que él realmente es una persona indecisa, es una persona insegura, es una persona que a lo mejor probablemente pues no encuentra ese equilibrio, quizás tú lo has podido encontrar en este plazo de tiempo en el que has estado sola sin estar con él, pero él se ve que no, que no encuentra ese equilibrio, entonces yo creo que el problema aquí donde está es en él, no en ti, yo creo que debería de ser una puerta que deberías de cerrar ya, eso es de mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Porque sí está claro que alguien importante debería de salir y debería de presentarse, y para mí está claro que la verdad es a media, al fin y al cabo son mentiras, y entonces si él realmente da una explicación, si él, a ti, tú te sentiste conforme, ¿sentiste realmente que eran motivos de peso realmente como para volver otra vez a esfumarse? Sinceramente sí. Pues entonces si tú consideras que si son motivos suficientes y de peso suficientes como para realmente este señor marcharse de tu lado, pues... Yo sé que es un poco difícil de entender, Juan. No, yo no tengo nada, yo no es entender, yo es... No, no, chale, porque igual a lo mejor me contradisco un poco, ¿sabes? Me estoy contradiciendo. Un montón. Pero es que mi pregunta... No, 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 no. Es que vamos a ver, sinceramente, yo toda la vida lo tengo que reconocer y lo tengo que ser sincero con uno mismo, que yo siempre he estado más enamorada que el de mí. Entonces, y eso realmente yo lo reconozco que es así. Lo único que ahora la explicación que me dio, yo lo veo que es así, exacto. Lo único que mi pregunta realmente es, bueno, si no vuelvo a estar nunca más con él, pues bueno, no voy a estar, pero que a la misma vez esté bien, porque es que yo lo que le noto es eso, como que hay algo que no lo deja avanzar. Tanto aquí como en su país, porque no es de su país, ¿vale? Pues viene de su país, de otro país y todo, ¿no? Y entonces yo siempre he notado eso. Pues yo lo que sí te digo es que yo desde aquí no veo nada extraño de que no lo deje avanzar, ¿de acuerdo? Sí. No, no veo nada extraño. Quizás debería de llamar a lo mejor quizás otra persona y pedir una segunda opinión, porque yo desde aquí, en este directo, debo decirte que sí es cierto que te contradices mucho, sí es cierto que realmente en él puedo ver mentiras, verdades a medias son mentiras, y lo que sí puedo ver también es que realmente al final no hay explicaciones coherentes, entonces por lo tanto no da explicaciones. Se fuma simplemente y no afronta una situación. Si encima tú dices que estás más enamorada que él y él no, si ya sabes que él realmente no te quiere de la forma en que tú lo quieres a él, pues ¿para qué quieres estar con alguien que realmente no te quiere de la forma en que tú lo quieres o lo has querido? Por eso te digo que sí es cierto que hay muchas contradicciones en ti, pero que solamente en ti y dentro de tu interior es donde vas a buscar la respuesta, ¿de acuerdo? Y te digo, no hay ningún cierre, inclusive lo que te he comentado por medio de las cartas, que se puede presentar, caballeros, se pueden presentar nuevos amores en tu vida, ¿de acuerdo? Y a lo mejor esas personas que en un momento determinado sí es cierto de que podrían estar enamoradas de ti como tú podrías estar enamorado de ellos, pero la decisión siempre es de uno, ¿verdad? Entonces cada vez que tú quieras abrir la puerta está claro que él va a entrar, que yo te diga a ti que él no aparece, no quiere decir que sí pudiese aparecer, el tema está en que si tú siempre dejas la puerta media entonada, ¿no? Está claro que él va a entrar cuantas veces le apetezca entrar y va a salir cuantas veces desee salir también, eso está claro. Pues nada, querida amiga, de aquí desearte muchísima suerte y... simplemente yo me tomaría un tiempo para recapacitar en todo esto y aclarar y ordenar, sobre todo eso, aclarar y ordenar, ¿de acuerdo? Pues nada, faltaría más gracias a ti por la llamada. Gracias a ti. Vale, hasta luego, chau. Si tenemos conflictos nosotros mismos, está claro es que... e inclusive si nosotros idolatramos a una persona, por eso digo que se miente, cuando nosotros idolatramos a alguien, hasta en... llegamos a idolatrar a alguien porque estamos realmente enamorados de esa persona, llegamos a subirla en un altar, creemos que hasta realmente lo malo es bueno también. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Las cualidades son cualidades, los defectos son defectos. Eso está claro. Seguimos hacia adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Hola. Hola. Buenas. Buenas. Quería saber... el amor. Vale. ¿Me dejas la fecha de nacimiento? Sí. 5 del 12 del 77. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿De 1970? No, hombre. Es que estoy nerviosa. Ah, qué dice, muchachos, si nadie te está escuchando. ¿Tú te crees que este programa lo ven cuatro gatos? Cuatro gatos de aquí, cuatro gatos de allá, cuatro gatos de Lanzarote, cuatro gatos de Fuerteventura, cuatro gatos de Suecia, cuatro gatos de Madeira, cuatro gatos de Venezuela, cuatro gatos de Cuba, cuatro gatos de total al final son miles y miles y miles de gatos. Mira, el año me dijiste que era de 1900. 77. 77. Bien. ¿Qué quieres saber referente al amor? Soy una persona que me corresponde. Que si puede haber en el camino una persona que te corresponda. ¿No la tienes? No. ¿La tuviste? Sí. ¿Te lo quitaron? No sé. No sé. Yo sí. Yo sí. No quieran... Bueno, vamos al grano. Que ese es como síntesis final voy a decir yo, rizarme el rizo porque aquello que yo veo está claro. Mira, ¿qué deseas que se haga? ¿La izquierda o la derecha? Mi izquierda, yo soy más de izquierda. Hacía ya noches que no entraba alguien de izquierda. Quiero decir, no de por temas políticos, sino que todo el mundo tira de la derecha. Bien, la carta de las estrellas nos dice que algo que realmente brilla por luz propia, como es usted, querida amiga, del año 77. Bien. Sí. Si no ha entrado alguien que realmente no sea luz, lo que ha venido ha sido a robarla. ¿Ok? Vale. Pero no han conseguido ese efecto. La carta de la magia nos dice que está claro, que sí es cierto, que el amor, lo que llamamos amor, tiene que hacerse acto de presencia. Que la paciencia es la madre de la ciencia. Y a tuya es que ya, vamos, tú como yo, tenemos paciencia hasta inclusive para regalar, ¿verdad? Sí. La carta del cambio con la carta de la rueda de la fortuna y la carta de la fuerza nos dice que sí es cierto que saldrás de ese estado en el que te encuentras a veces que sientes las necesidades de tener a ti, con quién compartir, con quién pasear, con quién disfrutar, con quién pegarte un revolcón, con quién ir a la playa, con quién ir al cine, con alguien que realmente te transporte, con alguien que realmente te haga y te haga sentirte importante en su vida. ¿De acuerdo? Sí es cierto que se presente y que van a haber cambios muy importantes dentro del 2016. Pero ojo al parche. Está claro que todavía algún loco desquiciado, ok, puede ser que aparezca. Cuidado con aquello que yo dije, que hay personas, que el arcoiris tiene un montón de colores, y hay personas que visten el negro como yo y le queda además fantásticamente bien. Pero soy simplemente, soy sin embargo después completamente blanco y transparente. Pero si hay personas que realmente se visten de blanco y al final son negros, negros, negros por dentro. A eso es lo que debes de tenerle cuidado. Eres una mujer pasional, eres una mujer que entregas el 100% y entonces deberías de ir con un poquito más de pie de plomo y mirando en la retaguardia hasta que realmente pudieses estar segura de que esa persona es la que debe estar y debe ser partícipe y de la que debe entrar en tu camino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y el punto final, que usted lo sabe todo. El punto, que yo lo sé todo porque hay que piensar tú que yo lo sé todo. Hombre, porque le diste un consejo a la muchacha de anterior y dijiste, cierra puerta ya. Sí, pero... ¿Entiendes? Sí, el fruto final, ¿a qué te refieres? Un consejillo, hombre. Ah, un consejillo. Un consejillo. Un consejillo. Un consejillo. Bien. Prefiero más fiarme de la tortuga que va despacio que no de la liebre que corre deprisa y a lo mejor no alcanza la meta. Muy bien. Entonces sigo en el mismo camino, ¿no? Sí. Despacio. Tranquila, mi hijita. ¿De acuerdo? Porque aquello que está para ti se pondrá en el camino. Aquello que realmente va a ser justo y necesario en todos los sentidos, se hará acto de presencia. Pero me quedo con la tortuga antes que con la liebre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hay que tener paciencia. Paciencia y a espantar los locos y los desquiciados. Un beso muy fuerte y gracias por entrar en el directo. ¿Ok? Pues vale. Muchas gracias. Un beso. Buenas noches. Bien. Amigos, ya yo lo he dicho. No intenten o no quieran. ¿Cómo? Perdona, Kevin. No intenten cambiarme las tornas porque las tornas son como son. Si ya tenemos enredos. No intenten enredarme porque yo lo he dicho. Estoy muy pendiente. Amigos, gracias por dejarme entrar una noche más en vuestros hogares. Gracias por permitirme estar ahí un ratito con ustedes y hacerme feliz también de esta forma a mí. Porque también me hacéis felices. Me hacéis feliz. Decirles que gracias, gracias, gracias a todas y cuantas aquellas personas pasan y siguen confiando. Ahí en ese lugar, en Yemayá, en Juan Santana. Y a todas y cuantas aquellas personas siguen en la lucha y siguen con la esperanza y con las ilusiones de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Sin más preámbulos, decirles que llega el momento de irnos todos a descansar.